Mami no te asuste tanto que a ti no te cambio, aunque yo vuelva con la perversa Lirocha el sofoque a la reconquista del corazón de la perversa Le voy a explicar para que ustedes entiendan, para los que no están muy empapados Del pasado de Lirocha y la perversa Ustedes vieron el corto que les dejo ahí adelante de Lirocha haciendo un freestyle Un estudio donde hace alusión sobre volver con la perversa Y no tanto eso, lo que más llama la atención es la risa malvada o maquiavélica Que Lirocha pues hizo cuando le estaban grabando y cuando pronunció lo que pronunció Yo les voy a dejar el video completo al final de la grabación Pero les voy a explicar de dónde que viene Bueno, resulta señores que si ustedes no sabían que el primer esposo De la perversa fue, o sea de los tigueros urbanos, estoy hablando de lo artista Fue Lirocha el sofoque Hace algunos años atrás, cuando Lirocha comenzó a subir Creo que fue en el final del 2016 Para entrar para el 2017 si no me equivoco O viceversa, creo que así más o menos 2015 o 2016 Por ahí finales Lirocha pues cuando empezó a rodar Con el botón que empezó a trabajar Que empezó Gotera, trabaja en la calle Angel Flow Jaín, que empezaron a trabajar ese proyecto Pues él conoció a la perversa Y ellos pues sostuvieron una relación amorosa Pero qué pasa Luego de que Lirocha le pegó Que la vaina se pegó bacana Pues Lirocha el sofoque Le sacó los pies a la perversa Señores Y para que ustedes vean las vueltas que da la vida Porque por eso es que uno no puede menopreciar a nadie Porque yo diría que Él Al ver que él se pegó Y dijo bueno ya No me quítame esa tipa porque mujeres me van a sobrar Y la menopreció a la muchacha Incluso ella ha dado declaraciones sobre eso Sobre de que Él mismo la soltó De que cuando Cuando Pegó el primer tema Que fue el botón Entonces La vuelta que da la vida Hoy en día a la perversa Es el rostro Del género femenino A nivel de la nueva Porque sabemos que la líder es insuperable Pero a nivel de los rostros De la nueva femenina Pues la perversa es que Ahora mismo la que está representando Y hay palmas que vienen por ahí Que están zumbando Como Rosmariel Y también Galilea La Molleta Hay un sinnúmero de muchachas más Lil Ro También son un par de menores Hembras que están batallando Pero todas sabemos que La líder de este movimiento Delante de los ojos del mundo Es la perversa Porque es la que ha tenido Mayor proyección A nivel de pegada Con eso Entonces Parece señores Que La pegada Y el sonido de la perversa Pues le ha chocado a Lilo Yo le voy a revelar algo Señor Y me la voy a juzgar Me la voy a juzgar Perdón Ustedes saben que Hay un rumor fuerte De que Lilo Yelso Fock Le lloró como un niño A la perversa En un estudio De que volviera con él Si señores Incluso Incluso Yelida Mejía Yelida Mejía Ustedes saben que hay un bobo Que Lilo Chá Pues metió malo con él Y después quiso negarlo Pues ella lo tiró Para adelante Ella lo tiró Para adelante Y dijo de que Él no tenía nadie Cuando estaba con ella Pero de repente Salió que sí Que estaba con otra persona O quería estar con otra persona Y que estaba Atrás de esa persona Y a esa persona Pues le lloró Ellos no dijeron El nombre de la perversa Pero ya a mí Me habían obligado eso Entonces aquí vemos Este video de Lilo Chá Donde él hace alusión Sobre eso De volver con la perversa Y vemos su sonrisa Que no es muy agradable Mientras tanto Hay que esperar A ver que dice Yomer el Meloso Sobre esto Porque estamos claros Que Yomer no se va a quedar callado No le va a gustar Este ching A Yomer el Meloso De Lilo Chá El Sofoque Que haga alusión De que Quiere volver con la perversa Pero nada Yo quiero que tú Mires el video bien Y luego que tú lo veas Tú me digas ¿Está bien o mal Lo que está haciendo Lilo Chá Pues tratando de interferir En la relación Y la relación De amor realengo De la perversa Yomer el Meloso Déjame tu opinión Y tu respuesta Aquí en la caja De los comentarios Recuerda suscribirte Y activa la campanita De notificaciones Y recuerda Que en la caja De los comentarios Te dejo un mensaje fijo Dale click A ese link Que está ahí Que te envíen Para nuestro Instagram Arroba Sobrita Music Real Somos la paginita Más dura De República Dominicana Así que tiene que Seguirnos Porque vamos creciendo Nuevamente de una manera Formidable Gracias a Dios Y a ustedes Y sobre todo Que nunca se me olvide Que papá Dios Te bendiga En grande Y a ti que me sigues Te quiero pedirle el favor Que luego de ver este video Pues vaya al canal Al canal de 09 El menor de Herrera Y me apoyes Con este tema No me la quieren dar De verdad que sí Que este menor de Herrera De apenas 16 años La tiene a nivel de Herrera Así que Apóyale nuevo Apoya al 09 El menor de Herrera El menor de Herrera Y me apoye a la